Bueno, estamos aquí en la ciudad de Chihuahua, en la mera capital del estado. Aquí en la parte sur, en la avenida Pacheco. Aquí nos encontramos con unos migrantes que van de paso rumbo a Estados Unidos. Así es, hermano. ¿Cómo te llamas? Iván Ramírez. Sí. ¿Originario de dónde? ¿De qué país? De Honduras. ¿Y qué te trae por acá? Ah, bien. ¿Qué te trae por acá, hermano? Pues vamos de paso, vamos para sufragio, vamos para la frontera, vamos a tratar de cruzar. Usted sabe, ¿verdad? El sueño americano. Sí. ¿A qué se debe que estás emigrando? ¿Cuál es el problema en tu país, en Honduras? ¿Por qué vas rumbo a Estados Unidos? ¿Buscando acaso el sueño americano? ¿O qué pasa? Lo económico, la violencia en Honduras está al 100%. Allá la violencia está lo máximo. Allá las pandillas te matan, hacen lo que quieran contigo. Entonces, tú tienes que emigrar. A veces tienes que emigrar porque a veces te dicen, dejes esa casa, te doy 24 horas y vete, vete. Y usted tiene que decir, dejar su familia, dejar su hermano, su familia, su madre, su madre. Porque yo te, 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 te dicen, dejes, pandillas. Esa es la razón por la cual tú estás emigrando a los Estados Unidos, buscando, pues, una, una mejor situación económica. Allá me mataron a mí, mi familia, me mataron dos primos, me mataron mi, mi tío, me mataron a dos hermanas. Ya que puedo, yo no puedo regresar allá, si no me van a matar a mí también. ¿Sí me entiendes? Sí, muy, muy dramática la situación, entonces, en tu país. Está feo. Está feo, si tú buscas en internet, el país más peligroso del mundo es Honduras, donde está más agravada la violencia. No le comparan en los carteles, pues, allá sí te matan, allá no te dicen nada, allá nomás te mandan una, una sola señal. O te mueves, o mueres. O te mueves o mueres. Es la señal que dicen, ¿no, ellos? Y te dicen, te damos 24 horas para que te muevas de aquí, o si no vamos a matar a toda tu familia. Es eso. Es la violencia, pues, en Centroamérica. Bien. Así las cosas de nuestros hermanos centroamericanos que se ven obligados a emigrar a la parte norte, a Estados Unidos, concretamente, buscando una mejor situación de vida. Para, económica, para ellos. Anoche lo cayó la, 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 la nevada, Pablo. Anoche lo cayó la nevada, Pablo. No somos muchos, somos, 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 no son, no, 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 no solo somos centroamericanos. También, también mis hermanos, también, que son de otros estados. Y con ellos los juntamos, pues, y convivimos, y confidimos para comer, miren. Gracias a Dios, ¿verdad? Aquí cocinaron en este, en esta olla. La policía los está acosando mucho. Mamá, es que eso fue el día que cayó el hielo, ahí dejamos todo, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo. Ahí dejamos todo y ahorita venimos con la olla. Ahorita vieron los señores y nos dieron un cafecito, gracias a Dios. Pero ahorita nos va a hacer una comida. Allá, entre todos, pues, somos hermanos todos. Somos inmigrantes. No importa que sea de, 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 de aquí mismo, de tal estado, de Oaxaca, todos, todos somos los mismos. ¿Ya? Bien. Gracias a Dios. Bien. Ok, hermano, pues, espero que sigas tu camino y busques un mejor lugar para vivir que te satisfaga tus necesidades económicas. Para cambio, 21. Pedimos, pedimos, pedimos. En vez de robar, nosotros no somos rateros. Además, hay una gente que tiene mala imagen de que, no, que los hondureños, que esto, que los centroamericanos. No, no es una mala imagen. A veces, otra gente hace cosas y nos achacan a nosotros. ¿Verdad? No, miren. Sí. Gracias a Dios, la bendición llega. Bien, para cambio 21, televisión y presencia México TV, Adolfo Carrillo, desde la capital del estado de Chihuahua, México. Gracias. Gracias.